Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor Bueno, hermanos, hoy el Señor nos recibe con una palabra maravillosa para iniciar este tiempo ordinario. El tiempo ordinario comienza hoy lunes de la primera semana y el Señor nos dice hoy, convertíos y creed en el Evangelio. Una palabra maravillosa que es la que nos va a ayudar en todo este tiempo. En todo este tiempo. Hermanos, en todo este año 2021, que hemos comenzado hace ya algunas semanas, litúrgicamente y civilmente también, este año 2021 va a venir lleno de momentos de conversión, momentos en los que, pues, estamos llamados a voltear los ojos al Señor, a mirar a Jesucristo. Mirar a Jesucristo en la cruz, dando la vida por cada uno de nosotros. Mirar a Jesucristo resucitado, a la derecha del Padre. Unos acontecimientos que viviremos, no sabemos cuáles serán, puede ser incluso nuestra muerte, en donde el Señor va a ayudarnos a ser cristianos. Por eso hoy nos dice, convertíos y creed en el Evangelio. Señor, nos invita a la conversión. La conversión, cuando alguien te dice conviértete, no te está exigiendo. Cuando Jesucristo nos dice convertíos, no nos está exigiendo nada. Nos está diciendo algo que es posible en cada uno de nosotros. El don de la conversión. Y si nos lo dice Jesucristo, Él nos dará esta gracia. Y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Que yo te amo. Que yo te amo. Que he dado la vida por ti. Esta es la buena noticia que nos da hoy Jesucristo. Por eso, ojalá creas de verdad en esta buena noticia. Y vemos aquí la lección de los cuatro primeros discípulos, que eran pescadores. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Y esa es la misión para cada uno de nosotros. Para todo bautizado la misión es esta, ser pescador de hombres. Hoy el Señor nos ve en nuestra rutina, encerrados en nuestra casa. Nos ve en nuestras preocupaciones, en nuestras debilidades, en medio de nuestros pecados, repasando las redes, como dice aquí, haciendo lo que habitualmente hacemos, ¿verdad? Que es principalmente amarnos a nosotros mismos. Pues hoy el Señor viene a buscarnos. A mí siempre me ha encantado esta palabra. Porque no son ellos que dicen, nosotros vamos contigo. Sino que es Jesucristo quien los va a buscar al lugar donde están ellos. Donde están ellos siempre. Amándose a sí mismos. Y es allí donde va Jesucristo y les dice, síganme, les haré pescadores de hombres. Es maravilloso. A mí me consuela mucho esta palabra. Porque yo sé que en este año Jesucristo va a venir a buscarme. Ya lo está haciendo. Ya ha venido. Pero lo va a hacer todos los días. Todos los días. Hasta que me haga un pescador de hombres. Porque fíjate que dice, y seréis pescadores de hombres. No dice eso. No dice eso. Dice, y os haré pescadores de hombres. Yo os haré pescadores de hombres. Yo haré que tú ames. Porque pescar, pescador de hombre, pues al final es sacar a los hombres de la muerte. El mar simboliza la muerte. Los peces están en el mar. Pescar hombres es sacarlos de la muerte. ¿Y cómo sacamos los hombres de la muerte? Cuando primero hemos sido sacados nosotros de la muerte. ¿Cómo podemos amar? Porque ¿cómo se pesca a los hombres? Amándolos. ¿Cómo pescarás a tu esposo? ¿Cómo pescarás a tus hijos? ¿Cómo pescarás a esa persona que te ha hecho una injusticia? Amándola. Y el Señor te invita, esa es la misión. El Señor te invita a pescar a los hombres. A amar. A amar. Siempre fijaros, hermanos, la buena noticia, el Evangelio es el amor. Es el amor. El cristianismo es lo más grande que hay. Porque es el amor. Un cristiano es Cristo. Por lo tanto, es amor. Por eso, hermanos, pidamosle al Señor que nos conceda este don de la conversión que hoy nos pide, para que podamos llegar a ser, gracias a Él, pescadores de hombres. Que podamos amar a aquellas personas a las que Dios ha puesto en nuestro camino para que amemos. Que seguramente, si no las pescamos nosotros, ya no las pesca nadie. Que así sea, hermanos.